no va a ir el mar he dicho o sea mire que yo formo parte de la gente no le estoy diciendo a mi soy gente porque puedo estar al aire y decir acá a Tamarca no me trae ni un mate, no me trae nada hace lo que dice la gente ¿cómo anda doctor? buen día ¿qué tal Ricardo? buen día, bien bien viene José Manuel de la Sota, Marco Juárez viene José Manuel de la Sota y esto es el respaldo definitorio contundente a lo que es la propuesta de mejor Marco Juárez así es, si bien bueno nosotros esto ya lo conocíamos y quedaban algunas dudas en cuanto, más que nada a nivel de la gente de este supuesto apoyo el miércoles va a estar aquí en el Prado Español 19.30 horas para acompañar el lanzamiento no solamente de la candidatura sino también de la lista de la gente que me acompaña así que bueno, para nosotros imagina que es muy importante es un orgullo tener al gobernador en nuestra ciudad y más precisamente en este acto que tiene que ver con con una cuestión ya mística de con la militancia con toda la gente que no nos suele acompañar en cada una de las elecciones que tenemos han elegido un lugar espectacular que es el Prado Español no, no, no no, de verdad o sea, yo de chiquito me quería en el Prado Español mi papá tiene toda una historia toda mi familia a usted mucha gente lo conoce como el gobernador el gallego claro, exactamente claro entonces que ustedes hayan elegido ese lugar porque ese lugar tiene toda la mística toda la barriada sur toda la gente del campo y creo que es un lugar lindo porque también van van definiendo propuestas seguro seguro y así aparte bueno te digo siempre el justicialismo eligió ese lugar como para posicionarse y para poder este desde ahí cargarlo no solamente propuestas sino este a cada uno de sus candidatos así que para nosotros es muy importante y bueno ya estamos también trabajando en lo que puede ser el acto de cierre de campaña que ahí seguramente este vamos a ser este un lleno en un lugar un poco más grande claro porque se ve una maratón de acá hasta el 7 de septiembre es la elección pero se cierra el día 5, 4 y la elección claro este habitualmente son 24 horas antes nosotros este estamos más o menos planeando un cierre de campaña sobre el 31 de agosto los primeros dos días de septiembre más tardar Ricardo Ricardo le mandan saludos a usted dice que está muy divertido usted conmigo al doctor Fragasini le manda saludos una oyente Marisa y Mauricio Ojeda quiere que lo saludemos por el día del panadero si yo me divierto siempre si usted yo no la paso también pero bueno usted se divierte siempre yo estoy voy a ir lo voy a dejar acá solo porque me viene dando de que arrancamos yo con usted estoy en la postura del marido engañado algo mal es que le está por qué le traen caramelo me ve flaco como lo atienden no me ve delgado escócheme usted es la primera campaña que hace a este nivel doctor pero yo le digo que una otra campaña termina siempre con 3-4 kilos pero yo vengo me vengo manteniendo y creo que voy a bajar porque me hacen caminar no me hidratan no me dan un bizcochito una factura perdí el panadero usted va a engañar y otro va a acumular calorías bueno le voy a hacer la propuesta a la inversa o sea no le voy a preguntar lo que usted le va a transmitir a la gente sino le quiero preguntar lo que la gente le transmite a usted porque o sea si hay candidato hoy por hoy que está recorriendo casa por casa y barrios de Marjuárez donde uno lo encuentra no que me lo cuentan sino que yo lo encuentro permanentemente dando vuelta en este bar o en este lugar el otro es el doctor Fragasin así que yo le estoy preguntando qué es lo que se está llevando de las inquietudes de la gente qué es lo que le está diciendo la gente doctor durante estos primeros días de campaña bueno la gente básicamente primero se sorprende le digo la sorpresa del encuentro mucha gente me conoce desde el hospital y realmente bueno por ahí verte un informe televisivo o radial es muy distinto al mano a mano que te ven cara a cara mucha gente primero se sorprende bueno primera pregunta para aquellos que le dicen oh doctor pero yo lo quiero a usted en el hospital qué le dice no en realidad no se me ha planteado la gente no me lo ha planteado o sea lo ven como una actitud superadora exactamente lo ven como algo bueno digamos como diciendo si usted pudo hacer tanto por el hospital creemos que también va a poder hacer mucho por la ciudad segundo la gente espontáneamente se empieza a manifestar a manifestar bueno a contar a decir bueno mire cómo estamos nos falta esto nos falta aquello mire no tenemos luz el colon cuneta acá nos llega el agua se inunde y empieza con todas las cuestiones de reclamos de servicios y de mejoras para el barrio o sea lo primero que le piden son reclamos y la solución a necesidades básicas básicas estamos hablando de cosas básicas la gente no pide digamos cosas trasfalarias sino lo básico los servicios básicos tener una buena iluminación tener las calles como corresponden que puedan entrar a su casa que puedan llegar al barrio que bueno que se pongan los árboles que se haga algo con los animales suelto que hay en la calle son las cosas básicas y lo que todo el mundo te dice es que lamenta que si bien el servicio tiene una periodicidad importante en su recorrido ellos lamentan de que en una ciudad tan importante como la nuestra la recolección de residuos se haga como se hace tan precariamente ¿no es cierto? se lo dice entonces vos bueno lo importante es escuchar a la gente y ver lo que ellos te reclaman y lo que pretenden que o quieren que vos hagas el tema de los animales resulta importante porque es una problemática que está siempre latente o sea no se le ha dado todavía esa solución que la gente está reclamando exactamente es un tema muy difícil debido a que el abordaje es muy difícil porque hay verdaderamente muy muchos animales entonces yo creo que en lo que estamos charlando con los equipos técnicos vamos a tener que ir trabajando por etapas la importancia es escuchar a los que hoy están involucrados en el tema y nosotros tenemos una propuesta una propuesta buena pero como te decía vamos primero a convocar a la gente que hoy ya está trabajando desde diferentes tipos de protectoras para ver si podemos unificar un criterio de tratamiento de fundamentalmente los animales que están sueltos hoy de los animales que esos animales que no se sabe si tienen no tienen dueños si los dueños realmente se hacen cargo o no de ellos ¿me entendés? yo por ejemplo te cuento en lo particular a mí me tiraron en el sitio de al lado de mi casa una galga que tuvo cinco perritos de los cuales hoy está con uno solo de su cría y bueno y están ahí pero este qué pasa gente la gente por una cuestión de humanismo de piedad le da de comer y entonces los animales permanecen ahí y por supuesto como son todos los animales son destrozones rompen bolsas de basura rompen lo que agarran si te entran al patio te sacan de una prenda una zapatilla y están ahí viste entonces hay perros en situación de calle hay perros en situación de que están ahí que el dueño bueno como que no se hace cargo y hay perros que realmente necesitan sí o sí que nosotros le demos un manto un cobijo una protección porque hay perros con sarna hay perros que bueno como vos sabés están en celo y andan en jauría 25 perros ahí atrás ahora daniel son medidas difíciles implementar o sea ustedes empiezan a hacer gobierno a partir del 10 de diciembre esto se puede implementar rápidamente sí sí se puede con una campaña digamos una campaña de concientización porque todo pasa también por ahí y de tomar medidas rápidamente políticas que tiendan a bueno lo que sea esterilización curación de animales que hoy están como te decía en situación de protección total con enfermedades este de diferentes tipos y bueno ir viendo refugios transitorios para después ver si esos animales consiguen tener un verdadero dueño bueno doctor usted sabe que la metodología de este tipo de charlas con los representantes de los partidos políticos es siempre invitar al candidato con algún integrante de la lista y nosotros no queremos ser discriminatorio porque usted me lo permite vamos a convocar a una de las integrantes de la lista porque en definitiva nunca nunca le he preguntado como como candidata Marga acerca de ese contacto también como le preguntaba al doctor esa relación que está teniendo con la gente cuáles son las cosas más importantes que se están llevando bueno y lo más importante creo que lo destacó ya el doctor uno camina y escucha que quieren mejor luz varios terrenos que bueno que no tienen la limpieza adecuada por parte de sus propietarios varios vecinos que dicen hemos reclamado pero no encuentro la solución porque hay un terreno que no está habitado y un yuyal el tema de las calles los desagües por ejemplo el sábado anduve por calle Venezuela hasta el fondo me dicen el problema más grave que tenemos acá son los desagües y se hacen una cuadra y me dejan una piletita y después también bueno nos encontramos con vecinos que cuando le planteamos alguna de las propuestas además de sorprenderse dicen me gustaría sumarme yo tengo tal idea gente que tiene muchas ganas el tema del carro de la basura mucha comparación con lo que es otras localidades los camiones recolectores y nosotros seguimos con el tractor y los dos carritos bueno y en eso también hay que trabajar también será futuro no es de un día para el otro no es que se va a comprar un camión compactador y mañana va a salir o después del 10 si Daniel es el intendente de Marco Juárez ya va a estar el camión no hay que trabajar primero en otra etapa de seguir concientizando de que llegue cada vez mejor la separación yo creo que lo que más le interesa a la gente cuando le golpean la puerta es lo básico y lo que les ha gustado mucho son las propuestas que hay con respecto a lo que tiene que ver con los natatorios municipales yo me he reído porque le digo que hay que empezar chiquito y después crecer y Daniel dice no son dos directamente son dos uno en la villa y otro en el barrio sur las piletas de los clubes son muy lindas y ya han quedado chicas y también hay mucha gente que no tiene para pagar la cuota y hay que pensar en esa gente en darle una solución llega el verano hemos tenido un verano agobiante el que hemos pasado y por ahí que tengan esa chance es muy bueno bueno y te cuento y te cuento que también entre los proyectos importantes porque en realidad es un paquete de proyectos que tenemos en cuanto a obra pública que el más importante por supuesto es poder dar la mayor cantidad de casas posible a la mayor cantidad de gente ese también es otro de los elementos es otro de los ítems mira en ese sentido nosotros vamos y tenemos la confirmación de la realización de 50 viviendas durante el primer año el otro proyecto urbanístico muy importante es la realización de la costanera en el parque en el lago mejor dicho Henry de la Rosa muchos dicen pero como si no hay un río bueno nosotros vamos a crear una costanera porque va a ser en realidad un lugar de paseo donde la gente pueda disfrutar donde el lago esté verdaderamente bordeado como tiene que ser con la infraestructura que tiene que ser con los juegos que tiene que ser con ciclovías y verdaderamente va a ser un lugar para que la gente pueda disfrutar un fin de semana en familia como lo decía Marga el tema de los natatorios nosotros lo vemos como una posibilidad concreta a que la familia pueda disfrutar de un fin de semana esa familia numerosa que vos sabés que acá en Marcos Juárez hay público para todo y que los clubes no se van a quedar sin gente porque de hecho tienen su masa societaria que es muy importante y que pueden seguir pagando ese derecho de pileta o el de temporada pero hay mucha gente que no Ricardo y esa gente la que nosotros vemos por ahí en los barrios en las piletitas de lona mal clorada que esto y lo otro y que trae un montón de problemas en los chicos a nivel sanitario y te cuento los dos últimos puntos que me parecen muy importantes es la reducción del 25% en el impuesto urbano municipal y bueno el otro tema es que nosotros vamos a recalificar al empleado municipal y cuando digo esta palabra lo que quiero es llevar tranquilidad porque esto se ha levantado mucha polvareda en relación en relación a que bueno pero mirá que si entra fulano o entra mengano que nos van a echar nos van a sacar nos van a hacer esto y ayer te decía estaba con una señora que pertenece a la planta municipal y me decía que importante lo que usted me dice digamos de la recategorización de recalificar de la dignidad del empleado municipal que se ha perdido darle esa posibilidad concreta de aquel empleado municipal que realmente hoy está siendo en cierta medida subestimado en cuanto a su capacidad ¿no cierto? y de ahí la importancia en esto de recalificar el recurso humano y por supuesto de hecho nosotros vamos a garantizarles la fuente de trabajo que hoy ya tienen hay empresarios que se quejan porque no tienen el acceso a créditos o a un tratamiento impositivo y fiscal importante porque no tiene el parque industrial la categoría de tal ¿ustedes van a trabajar en ese tema? si, si en ese tema estamos conjuntamente con un grupo de colaboradores elaborando un proyecto que tiene que ver con esto con avanzar hacia lo que como vos decís es un parque industrial y no una zona industrial que dista mucho porque el beneficio del parque industrial es otro y el de la zona industrial nada que ver ¿no es cierto? entonces hay que avanzar sobre eso y en ese sentido estuvimos viajando a muchas localidades muy cercanas de Marcos Juárez constatando de cómo está cada sector y qué avance y cómo han hecho los trámites y las gestiones para poder progresar hacia lo que es un verdadero parque industrial bueno a Marga le voy a consultar porque no le voy a preguntar por sus actitudes y actividades profesionales porque la gente ya la conoce pero a ver más allá de la locutora de la periodista ¿qué es lo que tiene Marga para ofrecerle concretamente a la gente en esta actividad que intenta desarrollar ahora desde la política? Yo lo digo cada vez que puedo porque muchas veces creo que fue la sorpresa de la presentación de la lista por mi nombre ¿no? alguien que ven como un común y esta ciudad también está hecha de todos aquellos que como yo se levantan día a día toman su bicicleta y hacen la ciudad un soldador un albañil un empleado de fábrica yo que vengo todos los días a ofrecer mi profesión aquí la ciudad también tiene esa mirada ¿por qué no va a estar representada una porción que hace que Marco Juárez crezca día a día desde su pequeño lugar y aportarle mi mirada mirada de mujer podrá decir usted mirada de madre quizás un poco más cercana al pueblo con la oportunidad de tener contacto siempre con la gente con todos no solo con aquel que vive en el barrio sino también la posibilidad de hablar con un comerciante con un empresario con un industrial quizás otra mirada otra óptica y aportar todo lo que lo que sea necesario para para muchas cosas yo escuchaba en estas visitas que hemos hecho varios temas cada uno tiene una problemática distinta por ejemplo nadie ha hecho una encuesta de la cantidad de chicos que se están inscribiendo en el programa de no haber terminado el secundario obtener una capacitación y después acceder a su primer empleo ayer me encontré con una parejita un jovencita ella estaba esperando a su primer bebé y él el novio no había terminado el secundario y estaba trabajando y entonces a esa gente también hay que darle otra vez la herramienta de soñar soñar que se puede mejorar creo que uno es el claro ejemplo de que con esfuerzo con lucha con trabajo con tesón con constancia se puede se puede todo se puede lograr y de ser buena gente porque eso también es otro y de ser buena gente atributos fundamentales y de ser buena gente entonces a la gente hay que volverle a dar esa herramienta de por qué no soñar con un futuro mejor Marga tocó algunos programas o sea ustedes están con la plena convicción hoy por hoy de que bueno muchos planes y proyectos del gobierno de Córdoba se pueden instalar tranquilamente Marco Juárez si totalmente totalmente y bueno de hecho nosotros compartimos una alianza estratégica con el gobierno de la provincia de Córdoba y bueno esto nos permite de alguna forma este concretar ciertos programas y ciertas este condiciones en beneficio de nuestra ciudad y un poco como te voy a te voy a decir como dice Marga nosotros este creo que venimos de hogares humildes de hogares trabajadores donde verdaderamente hoy lo poco o mucho que tenemos lo hemos hecho con mucho sacrificio así que en eso tenemos una empatía muy importante con Marga porque este ya te digo todo lo poquito o lo mucho que tenemos nos ha costado este mucho pero realmente tiene otro sabor esto que lo que uno ha logrado digamos llegar establecerse este te permite disfrutarlo y verlo desde otro lugar y transmitir que si vos pudiste porque el otro no puede ¿entendés? yo te voy a ayudar yo te voy a dar la posibilidad exactamente nosotros te vamos a ayudar te vamos a dar la posibilidad de que vos tengas este también el derecho como lo tenés de lograr lo que soñás porque verdaderamente lo que uno con lo que uno empieza siempre es con un sueño ¿no es cierto? y lo importante es que ese sueño se pueda hacer realidad y de hecho bueno cada uno desde su profesión desde su disciplina desde su trabajo lo venimos haciendo marca acá en la radio con su familia yo de hecho desde lo mío así que todos los integrantes de la lista tienen historias comunes y parecidas exactamente todos tenemos este digamos venimos venimos de lugares no acomodados o sea somos gente de laburo de trabajo gente común gente que no te va a poner una pared en el medio que vamos a poder estar hablando y mirándonos a los ojos así como lo estamos haciendo ahora ¿me entendés? entonces eso es lo bueno y eso la gente lo percibe este pero bueno es como vos decís este eso a veces no alcanza tenés que ser buena gente también no 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 porque yo voy a ver uno ve la propuesta a los partidos y no digo que son parecidas pero todas están llenas de buenas intenciones muchas veces uno tiene que verse y fijarse en quienes son los que concretamente pueden llevar adelante esa gestión seguro y bueno justamente como vos me preguntabas recién cuando el viernes este último pasado este no el anterior me llama el gobernador para anunciarme que no podía venir al festejo del 27 del perdón del 90 aniversario del hospital el 27 de julio nos pusimos a hablar nos pusimos a hablar y él me contaba esto de cómo está cambiando el parque de Mario Kempes ¿no? entonces yo le decía esto usted sabe que tenemos un proyecto de hacer una costanera en el lago de Enrique de la Rosa Marco Juárez me dice qué bueno qué buena idea me dice y de ya contá que te voy a ayudar así que esto es así realmente tener esta alianza con con el gobernador con su equipo con Unión por Córdoba a nosotros verdaderamente nos va a significar conseguir y traer cosas de una manera mucho más fácil y mucho más factible que de cualquier otro modo yo siempre digo que uno tiene que tener una convicción en todo y a partir de la convicción que tiene uno bueno poder transmitirla poder reflejarla o sea yo recuerdo en su momento ¿cuándo fue cuando Enrique de la Rosa habló de la primera circunvalación la circunvalación este que parecía una utopía porque él él únicamente creía en esa avenida circunvalación y bueno y batalló batalló hasta bueno la obtuvo por eso digo que con buenas ideas y fundamentalmente con la convicción de que uno lo que piensa es lo que transmite y lo que va a hacer evidentemente las cosas pueden lograr así es sí sí seguro así es bueno por eso te digo este fijate vos en ese encuentro donde nosotros llevamos la invitación este se produjo este desenlace ¿no es cierto? decir bueno mire el gobernador usted sabe que estoy necesitando esto y esto y bueno realmente este más allá de que yo estaba de licencia y que acompaño a Eduardo Forés y a Contigiani como presidente cooperadora el gobernador nos escuchó y de hecho el ecógrafo vino y los 400 mil pesos para el mamógrafo también yo creo que si ustedes a nivel de mejor marco Juárez pueden trasladar todo ese trabajo en equipo que han logrado materializar en el hospital yo creo que van a realizar una administración municipal formidable a mi no me cabe duda que va a ser así Ricardo porque realmente bueno este más allá de como vos decís de que uno y las ideas este los conceptos de las propuestas pueden llegar a ser parecidos de hecho esto y vuelvo a repetir esta alianza estratégica que nosotros tenemos hoy con el gobierno de Córdoba nos da el plus para que la ciudad hoy o mejor dicho a partir del 10 de diciembre siga avanzando y uno hablaba de la sota aprende todos los días porque si alguien ha tenido convicción el famoso él mismo decía el eterno perdedor en cada contienda electoral y sin embargo hoy no solo que es un gobernador desgritoso sino que también está el candidato a presidente así es así es porque tiene una proyección formidable mucha gente joven con muchas ideas porque es juventud con ideas realmente tenemos unos equipos muy lindos gente muy joven la lista es una lista realmente de personas como vos decís que tienen una historia muy importante que han dado y dan algo por la ciudad y un dato interesante que yo creo que ustedes lo deben enfatizar y remarcar eso porque son cosas que a la gente le hace muy bien o sea ninguno de los candidatos va a estar atornillado al puesto si de hecho mirá Ricardo tenemos puede traer mate cuando quiera si yo estoy hablando con el doctor pero usted puede hacer lo que quiera o quiere seguir hablando si amargo mejor amarga por favor bueno de hecho viste tenemos una una propuesta muy interesante que por ejemplo el consejo en tu barrio eso forma parte de que de que el consejo deliberante pueda valga la redundancia deliberar en cada uno de los barrios que tiene la ciudad ¿dónde? bueno pues en un club en una iglesia en un en la casa de algún de alguna familia ¿por qué no? y bueno y estar cerca estar cerca de los vecinos y escuchar a los vecinos y que la gente los conozca porque a veces se pregunta ¿quiénes son los concejales? la menor idea la menor idea y bueno y por otro lado tenemos esta idea y la hemos propuesto y ha tenido aceptación el grupo de que este los concejales roten 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 en el buen sentido de la palabra digamos bueno este darle la posibilidad a todos por lo menos dentro de los nueve titulares a que todos en algún momento pasen por el consejo deliberante a dejar su aporte este para la comunidad viste como en el básquet que bueno y tenemos realmente te digo la verdad tenemos este los eh porque de ganar ¿no es cierto? hasta el quinto concejal del sexto el noveno tenemos un banco de suplentes pero te diría de prima de primera de primera y tenemos aparte de eso este los suplentes que también este ha sido gente que está comprometida con con las ideas y que realmente es muy valorable así que para nosotros es muy importante la verdad esa rotación va a ser muy importante y de hecho lo cierto es que en toda elección vos sabés que ganando este uno o dos de los cinco integrantes de los cinco primeros integrantes de la lista pueden llegar a terminar en el ejecutivo así que seguramente en nuestra lista hasta el séptimo concejal puede estar dentro de las de las bancas yo lo veo que ustedes hablan de ganando así en términos hipotéticos pero me da la impresión que es por un respeto a la gente fundamentalmente porque íntimamente me parece que tienen esa convicción de que van a ser gobiernos si de hecho este como vos decís o sea uno por respeto a la gente eh habla hipotéticamente pero eh internamente eh a ver no sé si está bien la palabra que voy a decir pero no nos sentimos ganadores pero está bárbaro nos sentimos ganadores realmente es como cuando vas a dar un examen si vos no crees en vos mismo ¿quién va a creer? ya nos sentimos ganadores y y si bien sabíamos te vuelvo a decir sabíamos de que el gobernador estaba con con nosotros este miércoles eh va a ser el espaldarazo final este realmente que a aquella gente que seguía con eso de que el gobernador no se definía que por uno que por otro que por otro que mucha gente ve lo que ve claro entonces entonces realmente este el miércoles ahí la gente va a poder definitivamente saber de que lado está el gobernador me permite candidato me permite que yo quiero aportarle algo usted está como entrevistada hoy así que no que quiero aportar como entrevistada que mucha gente no lo sabe pero también hay que decirlo el doctor Fragazzini no solo no va como primer concejal en la lista a la elección sino que una decisión personal él ya no va a volver a ser el director del hospital Abel Ayerza con eso yo creo que va a ser intendente pero si no es intendente el tema del hospital eso no vamos a pelear y él ya lo ha dicho que siente que cumplió una misión y que ahora lo que le queda es entregar lo que le resta para la ciudad pero de no hacerlo también eso es una manera de demostrar el mensaje concreto es que el primero que no está atornillado en ningún caso eso es lo que quiero destacar no es que se quiere quedar con un puesto acá les deja claro con esta intención de decirle yo no voy por un puesto si fuera por un puesto me pongo primero en la lista de candidato a concejal y pase lo que pase aseguro mi lugar bueno yo quiero hablar del acto del Prado porque yo me voy a quedar el miércoles voy a ir al acto del Prado pero aparte de escuchar las propuestas de ver las caras de los nuevos candidatos yo quiero comerme el choripano va a ver va a estar el choripancito si el choripani usted se lo autoriza si está autorizado está autorizado cómo no si muy bien no yo le voy preguntando visitémoslo le digo usted lo autoriza doctor yo que si tenemos un médico hay que primero que el del si ah no bueno para acá hay chacinadores de primera de primera calidad no no es por eso es para cada uno yo por ejemplo me autorizó y dije el permitido que me doy el miércoles el choripán bueno doctor o sea que la campaña está a pleno va bárbara y a partir del miércoles creo que le dan el empujón ya en la recta final así es estamos este trabajando día a día estamos la verdad este y las reuniones con mucha gente en el partido si 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 te digo la verdad o sea el local se abre todos los días y la gente se autoconvoca más allá de que haya una reunión se autoconvoca y viste bueno y uno que trae una cosa y otro otra y otro otra y así estamos ¿y el ministro cómo la está jugando? ¿cuál de todos? el ministro el más importante que tenemos nosotros claro no te digo cuando digo el ministro es el ministro muy bien bueno no bien 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 Daniel está muy consustanciado hoy nosotros podemos estar acá realmente como estamos este porque él fue él fue el que nos dio el empuje las ganas las garras para que realmente hoy el partido justicialista en este en este caso en alianza en unión por Córdoba mejor Marco Juárez se encuentre representado en esta elección del 7 de septiembre pero bueno Daniel es un es un tipo entrañable un incansable elaborador este que vive este no solamente desarrollando su trabajo de ministro sino de militante y vos lo vas a ver en cada punto de la provincia recorriendo asistiendo ayudando a la gente y bueno y por suerte tenemos su visita bastante este periódica por nuestra ciudad acompañándonos y de hecho mañana viene a lanzar el programa pone me gusta que tiene que ver con un material didáctico que se le va a entregar a las escuelas a las docentes y a las directoras por la temática del manejo de las adicciones así que viene conjuntamente con el ministro de educación el licenciado Grauac va a entregar ese material que va a hacer en el auditorio de la COISPU y bueno de hecho el miércoles también va a estar participando del acto ok claro yo le pregunté por el ministro y sacó Grauac claro como saca el abanico y dice ¿cuál te gusta? porque ya tengo todas las cartas el as de espada el macho de basto el siete de espada bueno ¿qué dice la candidata ya para el final? no apartar poco yo creo que lo más importante es que lo escuchen a él uno va a sumarse a los proyectos y siempre dispuesto a escuchar a la gente lo del consejo en tu barrio una vez por mes visitar cada uno de los barrios sesionar ahí el consejo yo lo dije no tiene que estar más solamente sesionando los miércoles en la sala de la municipalidad tiene que estar cerca del vecino una vez por mes escuchar lo que el vecino necesita si hay un reclamo si hay una queja si hay algo que están dando mal tomar nota y decirle al vecino mire esta es la primer solución y después espere porque veremos cómo lo seguimos manejando me parece que esa es la manera más práctica de decirle que esta propuesta es abierta abierta en todo el sentido de la palabra y pluralista para no estar encasillado solamente en creer que somos los dueños de la verdad ni mucho menos al primero que hay que escuchar es aquel que el 7 de septiembre va a colocar en la urna va a depositar su confianza en que el doctor Daniel Fragasini sea el próximo intendente de Marcos Juárez y si depositó la confianza el 7 a partir del día hay que decirle acá estamos para responder por todo lo que le prometimos aparte del nombre del partido mejor Marcos Juárez creo que ya es por de más significativo abarcativo bueno a todos aquellos que están llamando al doctor Daniel Fragasini al médico al candidato que esperen 30 segundos nada más lo veo con su actividad de febril no para nunca no para nunca está full bueno finalizamos formulando la invitación para el miércoles miércoles 6 de agosto 17 19 30 horas perdón en Prado Español ahí está que vayan todos van a escuchar la propuesta van a pasar un lindo momento van a estar choripanes va a estar el choripán va a estar toda la música el folclore y la banda impulso y la banda impulso pero se va a hacer una fiesta total total y va a estar la voz más más linda ahí presentando a los candidatos doctor gracias por la visita vamos a cerrar escuchen esperen que llegan saludos y dicen sos una genia futura senadora no no soy no 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 mire usted como le han escuche escuche no 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 o sea yo le voy a rectificar quién es la que llamó no no sé no sé no me mando no es futura senadora cena todas las noches no se da ningún claro no es futura no se sume usted de hecho no le debe faltarse nada está bien ahora usted también se suma marga saludos a todos que dios lo bendiga y al señor fragasini dios quiera que gane hace falta un buen cambio para marco juárez ayer tuvo un elogio ricardo que le han dicho no sé si decir realmente porque usted tuvo un elogio conmigo una mujer le agarra le dice usted es marga parmosi si pero que flaca que está le dije no está muy linda ah si le dijo pero que flaca que está le digo y a mi también no me ve más flaco mire que en la tele salgo con 20 kilos más le digo me llamó la prima de marga diciéndome que a veces parecen más así que bueno eso también es bueno eso es verdad eso es verdad si le sorprendo a la gente me está arruinando la televisión me está arruinando aparte las fotos que aparecen los dos solos en la campaña caminando esas son fotos fuertes acá las estamos visualizando es cierto no digo nada no digo nada lo dejo a usted que diga porque si yo digo después usted me dice ah no claro porque no yo digo la verdad la gente me ve mejor en la calle que acá me ve más flaca yo tendría que estar más en off o que Gaspar me ponga esa partida que hace con usted y yo entonces me veo más flaquita hicimos unas sesiones de fotos Ricardo y ahí pedimos unos filtros especiales fundamentalmente para el candidato y para Marga pedimos unos filtros si Susana Jiménez lo tiene porque no la gente lo quiere como son bueno el miércoles 19.30 prueba español la gran convocatoria mejor Marcos Juárez va a estar el gobernador de la Sota va a estar el ministro Pacerino va a estar el doctor Daniel Fragasini todos los candidatos de mejor Marcos Juárez una fita fenomenal cierra impulso bueno una de las grandes propuestas que tiene Marcos Juárez para la elección del próximo 7 de septiembre es un placer doctor no por favor gracias a vos bueno Marga gracias por este momento no me agradezcas yo tengo que seguir no no bueno pero ahora acá cortamos cierro con la candidata bueno gracias porque también quiero decir que cuando le comuniqué a Ricardo no lo había dicho antes mi decisión de participar yo le dije si usted no va a querer contar más conmigo dígamelo ahora como el gran marido fue el último en enterarse estaba en la rural de Palermo llego acá soy candidata claro estaba fuera el hombre y realmente quiero agradecerle tanto a Ricardo y a Liliana y a toda la gente de la radio porque cada vez que he tomado alguna decisión en mi vida siempre me han apoyado yo así como ayer lo decía cuando estábamos en Radio Belén si me siento parte de la familia de Eduardo también quiero decir que en estos 20 años he visto como sus hijos crecían me siento parte de la casa no no me voy espere déjeme decir esto porque me van a poner a llorar y no va usted sabe que es así que yo me siento parte de esta familia y muchas veces le he dicho a Ricardo muchas veces me he enojado también y cuando me he enojado he dicho que porque siento que esta radio es mía más allá de que los papeles sean de Agusti es de la gente los medios de comunicación son de la gente es parte de todos la siento como mi casa así que gracias por el apoyo porque no es fácil decirle a alguien que está todo el día con con la maquinita así y Ricardo me dijo así así que gracias Ricardo por todo y gracias a Daniel porque también es una oportunidad de mostrar que como lo dije antes se puede soñar y se puede llegar sueñen que no hay nada más lindo en esta vida que tener un sueño de un futuro mejor está bárbaro Ricardo para cortar la emoción que acaba de meter Marga después que te comente porque ayer una de las señoras que visitamos te conoce de muy chiquito te cambió los pañales si Irma Irma de Monteverde que apenas es verdad escúcheme me dice vos no sabés pero yo a Ricardo lo cuidaba se sumó a otra vecina que también era tan lindo tan bonito tan gordito no le digo lo que dijo dijo que gordito que gordito lindo doctor que memoria de elefante pero de todas maneras le digo salimos y lo nombran y con esto cierro o sea nos parece formidable que Marga participe en política y nos parece formidable que todos aquellos que tengan algo para darle a la comunidad se involucren participen y sean protagonistas es la única manera de provocar los grandes cambios si no vamos a estar hablando permanentemente y siempre lo mismo sin producir absolutamente nada por eso o sea somos todos responsables en esto y esta es la gran posibilidad que nos da la democracia de poder participar y de cambiar las cosas que consideramos que están mal y de mejorar las cosas que están bien doctor Faradzini gracias por la visita Marga gracias nos vamos a la pausa y ya continuamos con la mañana por